Así es Lichner, de hecho yo también estoy aquí con mi chocolatito y a punto de comérmelo y efectivamente como dijiste el chocolate está hecho de cacao y el mejor cacao está nada más y nada menos que aquí en Piura por eso me fui a Tambo Grande a un fondo de cacao para conocer todo el proceso desde la semillita hasta el producto final, así que vamos a verlo Llegamos a Tambo Grande, específicamente al centro poblado de Malingas y visitamos la parcela de nuestro amigo Pablo para conocer cuáles son los cuidados que necesita el fruto de cacao y cómo es el proceso de cosecha y recolección de este cultivo Te comento Mariela mucho, el cultivo de cacao, cuando se comienza a producir el cultivo de cacao cuando se siembre primero, comienza a producir a partir de los 3 años, su primera producción después su pico máximo que comienza a producir la planta normal es a partir de los 6 a 7 años ahí ya la planta comienza ya a producir sus frutos normales y ya es más resistente también a plagas ya también por ejemplo aquí observamos esa planta de cacao que está aquí para que pueda producir tenemos que primero hacerle 3 abonamientos al año y también se le hacen las podas de mantenimiento, se le hacen podas fitosanitarias donde se le sacan todo esto, esto tienen que sacarse en la poda fitosanitaria todas las ramas secas, todos los frutos secos, todo eso tiene que sacarse para que la planta no acoja la plaga ahí porque ahí muchas veces la plaga aquí se coloca y comienza a producir unos hongos donde la planta comienza a morirse Pablo, coméntame un poquito más sobre el proceso de la cosecha del cacao la cosecha del cacao consiste en seleccionar la fruta que está amarilla esta fruta que está amarilla ya está apta para la cosecha ya y también se aprovecha en la hora de cosecha, se aprovecha también para cortar esos mamones que han salido porque esos mamones son los que le quitan la fuerza a la planta esto se llama mamón si, todos estos son mamones que salen, se salen de la planta cuando a veces se hace la poda y comienzan a hacer estos mamones, pero estos mamones hay que cortarlos para que no sigan comiendo los nutrientes de la planta y para que no perjudiquen el crecimiento en el crecimiento de la planta mismo y que bueno que cuentas aquí con el apoyo de tus hijitos que te apoyan aquí en el campo, en la parcela y les gusta también si, ellos para que me apoyan y les gusta ellos, ya a la hora de la cosecha ya están bien animados en apoyarme en ir a cosechar los frutos Pablo, entonces una vez que hemos ya extraído la mazorca del árbol, ¿qué proceso sigue? el proceso que sigue es el proceso ya de corte o de quebrado, aquí lo vamos a hacer el corte esto es el que viene a ser el cacao en sí todo lo que está dentro, esto es cacao este cacao, para que pueda llegar así como está aquí hay que hacerle un proceso de fermentación este proceso de fermentación, estos pepitas se echan en cajones de madera para fermentarlos por 7 días para que el cacao pueda obtener la acidez adecuada después de 7 días recién pasa a secado ya al sol llegamos a este proceso ya lo tenemos así luego que está así ya, esto pasa ya al tostado para poder ya elaborar la pasta de cacao este proceso de tostado es muy importante porque ahí vamos a obtener los sabores adecuados porque ahí depende de los buenos chocolates que salen porque si no, van a ser unos chocolates amargos ahí en el tostado se van a volantizar algunos ácidos y se vea que a la hora que ya está el tostado comienza ya a sonar ya las pepitas de cacao ahí está el proceso ya que ya está ya el tostado del cacao y después ¿qué sigue? luego ya del tostado se pasa a descascarillarla las pepitas se comienzan a descascarillar nosotros lo hacemos manualmente pero ya hay máquinas ya especializadas ya en descascarillar es fácil entonces el proceso de descascarar si María, te invito a que lo hagas tú también a ver, vamos mira, es así ve esto solamente se presiona se presiona y revienta y sale, mira agárralo, mira a ver, vamos a agarrarlo Pablo, ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿qué vamos a hacer? ahorita vamos a realizar el proceso de la molienda ¿y en qué consiste el proceso de la molienda? el proceso de la molienda consiste en que obtener la pasta ya a través del movimiento del molino esto comienza a calentar y comienza a agotar ya como pasta esto y por aquí ya tenemos la pasta de cacao y Pablo nos va a contar qué sigue después y a través de esa pasta de cacao podemos darle el valor agregado de esta pasta podemos sacar esto que es chocolate que viene a ser puro esto no tiene nada de harina, nada de gluten es un cacao puro que podemos utilizar para hacer chocolate prensarlo, sacar la manteca de cacao porque esto es una pasta pura y también tenemos acá el vino que es el vino de cacao que también lo sacamos del cacao es un vino energético que al tomarlo te aporta energía porque a través del cacao que tiene tantísimas vitaminas como micro y nutrientes también nos sirve para curarnos como medicina medicinal esto también te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico también te fortalece el sistema inmunológico por eso que es muy interesante consumir también este vino que es natural y naturalmente yo lo veo clarificando nada de que le he echado químico, nada bueno Pablo yo te agradezco por hacernos parte de esta experiencia viviendo y aprendiendo mucho más sobre el cacao y los productos finales que podemos llegar a obtener después de realizar todo el proceso un punto importante que resaltar es la gastronomía que tenemos aquí en el norte específicamente en Tambo Grande y aquí me encuentro con Diana que me va a contar un poquito más sobre los platos típicos de esta ciudad aquí tenemos los mejores platos del norte tenemos lo que es la ronda criolla la ronda marina tenemos el seco de chabelo la carne liñada el majado de yuca el chicharrón de chancho también que es muy bueno es riquísimo también buenísimo Diana con todo lo que me estás contando ya me dio hambre así que quiero que me lleves a la cocina para conocer cómo se preparan estos riquísimos platos sí vamos directo a la cocina los invito vamos entonces encuentro ahora con Jaime que nos va a comentar cómo se prepara este delicioso plato que es la ronda criolla típica de Tambo Grande a ver Jaime qué tal cómo estás cuéntame estamos buenas tardes estamos aquí preparando una ronda criolla por acá tenemos los insumos tengo este tengo mi carne para chabelo para el majado de yuca tengo mis cortes embrunadas cebollita escabeche pimiento y acá tengo la carne para hacer carne liñada que lo cortamos la ronda consiste en cuatro pedazos en cuatro cuatro pedazos es para una ronda criolla y con esto ya estamos listos para iniciar la preparación a ver ahora sí vamos a preparar agarramos la carne la sazonamos con ajo sal ajinomoto y pimienta una vez que lo sazonamos echamos y sofriimos que sea su frita que sea frito una vez que se sufría la carne le ventamos los aderezos cebollita pimiento y algún secretito que tengas para preparar la ronda tenemos el orégano es uno de los secretos y la hierbabuena también echamos chichita también tenemos chichita eso es cierto en el norte la chicha de jora es infaltable la buena para que vaya agarrando sabor y el secreto que es el orégano vamos a ver el secretito y lo agrega tenemos la carne alineada le metemos un toque de chicha puntito de mostaza y le echamos ajo le metemos salsita ajinomoto pimientita y panquita tenemos la carne alineada y ahora que es lo que sigue en el proceso de la preparación de la ronda criolla le metemos la yuca metemos un toque de bollita china mantrito se ve muy rico y aquí lo servimos acá en el plato y ahora estamos viendo como se está preparando el seco de chabelo seco de chabelo le vamos a agregar el plátano plátano verde y lo movemos le metemos culantro al final un toque de orégano nada más ¿orégano? sí el secretito siempre es el orégano la carne alineada que es lo último que se le añade el plato de la ronda criolla la costilla de chancho le ponemos los chiles le agregamos cebollita y unas ricas salsitas chicos miren esta ronda criolla se ve deliciosa miren la presentación espectacular y estoy aquí con Jorge que me va a contar un poco más sobre la gastronomía aquí en Tambogrande ¿cómo estás Jorge? hola Mariela muy bien muchas gracias bienvenida en primer lugar al restaurante a continuación te voy a presentar uno de los platos principales de lo que es la gastronomía de Tambogrande es la famosa ronda criolla un plato representativo tanto por la ganadería que tiene Tambogrande como por su agricultura este plato forma parte de lo que es su historia y su cultura te invito a degustarlo vamos a probarlo entonces bueno Mariela coméntanos ¿qué tal te pareció lo que es la ronda criolla? riquísimo en verdad efectivamente lo mejor aquí en el norte la carne alineada uff buenísimo y el seco de chabelo aún mucho más rico así que definitivamente no te equivocaste uno de los platos más ricos aquí en Tambogrande así que ya saben chicos los invito para que vengan a degustar y probar lo mejor aquí en el norte